Muy buenos días y bienvenidos al Ayuntamiento de Fuenlabrada, vuestro ayuntamiento. Agradeceros al comisario jefe de la Comisaría Nacional de Fuenlabrada, representante de la Policía Municipal de nuestra ciudad, representante del Hospital de Fuenlabrada, representante de Ciudadanos, del Partido Político, de Unidas Podemos, del Partido Socialista y, sobre todo, representantes del Consejo Local de la Mujer. Quiero deciros, y antes de dirigiros unas palabras, que para mí es muy emocionante tener este acto hoy presencial. Cuando nos hemos visto en tantas reuniones de forma virtual, pues para mí es muy sentido, a pesar de que sea un acto modesto, queríamos que hoy fuera un día especial. Llevamos mucho tiempo sin vernos, probablemente llevaremos más tiempo sin tocarnos, pero lo cierto es que para mí es muy agradable veros hoy aquí, veros que estáis bien y que, bueno, pues que en definitiva estamos deseosos de volver a trabajar conjuntamente en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Y me vais a permitir que dirija unas palabras en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sabéis que la lucha que llevamos en Fuenlabrada en este ámbito viene del año 1999, cuando se aprobó el primer plan municipal y que trabajamos día a día contra la violencia machista y favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres. Este año, el 25 de noviembre, a nadie se le escapa de que llega en un momento muy difícil porque, además de ser un día especial, llega en plena pandemia y una pandemia que ha generado, a su vez, una crisis económica y social sin precedentes. Y es que en momentos de crisis las mujeres son las que más sufren sus consecuencias. En primer lugar, por el repunte de casos de violencia como consecuencia del confinamiento. En segundo lugar, porque son las mujeres las que, de manera mayoritaria, ocupan puestos en la sanidad y se ocupan de los cuidados tanto de personas mayores como de las personas más vulnerables. Y, sobre todo, porque son las mujeres las que más sufren la pobreza, el desempleo y la precariedad. En definitiva, esta crisis se acentúa la desigualdad entre hombres y mujeres. Por eso, más que nunca, es necesario un gran pacto entre todos y todas. Un gran pacto en el que no sobre nadie, ni una sola mujer ni un solo hombre. Un pacto por la igualdad y contra la violencia de género. Un pacto, además, que nos guíe en la salida de esta crisis y que nos vacune contra las actitudes machistas y contra la violencia de género. Que nos vacune también contra aquellos que legitiman la violencia contra las mujeres desde la negación. Argumentando incluso que la violencia de género es un negocio. Son el lobby negacionista. Capaz de decir que la violencia machista no existe, que es un invento. Esos negacionistas nos van a tener siempre enfrente, como nos han tenido siempre. Fuenlabrada no se va a rendir y va a seguir luchando por esa igualdad real. No quiero acabar mi intervención, lo decía antes, al daros la bienvenida. Y agradeciendo la labor que hacéis, lo decía antes el concejal, lo decía antes Raúl, que el Consejo Local de la Mujer sois nuestro referente, sois nuestra bandera, sois también nuestro ariete y sois, desde luego, quienes nos hacéis también continuar en la lucha al lado vuestra, porque sois las que mejor representáis a las mujeres y, sobre todo, al feminismo y a la igualdad de nuestro municipio. Además de esto, quiero recordar a las víctimas de asesinatos machistas, la última de ellas este mismo año, Manuela. Y, además, no quiero terminar, y empezaba así, agradeciendo el veros de forma presencial después de tanto tiempo, pues de lanzaros un mensaje de esperanza, deciros que vamos a salir de esta pandemia, que vamos a salir de esta crisis y que tenemos que hacerlo con más igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.